Dejó de cultivar sus tierras en la comunidad de Nicolás Bravo debido a los nulos ingresos que tenía y se aventuró en busca de empleo en la capital del estado, pero terminó durmiendo en las calles sin dinero ni trabajo debido a su avanzada edad. Se pone un poco dificultoso allá, se pone problemático. Hay temporadas que se pone difícil, no, 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 le buscas y le buscas y no, se tiene que salir uno de ahí, salir a batallar a otra parte. ¿Y vino a Chetumán? Sí, ahorita aquí estoy en Chetumán, pero me quiero regresar otra vez porque tarde. ¿Qué hago aquí en Chetumán? Es de oficio campesino, pero asegura que terminaba trabajando para los denominados coyotes, que se llevan gran parte de sus cultivos, a precios de risa. Las deudas lo consumían, por lo que terminó por vender parte de su patrimonio para tratar de conseguir empleo en la capital. Sí sale trabajo, pero no pagan, quieren pagarle una baba a uno, lo que ellos quieren, y no. Hay veces que sale y hay veces que no. ¿Y dónde duerme usted? Ah, pues mire, yo ahí me he quedado. Me he quedado. Porque aquí, aquí la policía vigila. Si te ve ahí, si te ve, la policía te lleva a la cárcel o te corre de ahí. Entonces, yo me tuve que usar otra táctica. Me fui por allá, por la esplanada de la bandera y me he quedado. Hay unos bancos ahí. La mayoría de los adultos mayores trabajan de empacadores, franeleros, jardineros, albañiles u otros oficios en la informalidad, debido a las limitadas, si no es que nulas, oportunidades laborales. Para Notivisión, Rosy Dorado.